Nosotros, alhamdulillah, somos un pueblo. Nosotros 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 somos un pueblo. En los campamentos de refugiados saharauis empezamos en 2002. Y prácticamente podemos decir que empezamos desde cero. Habían pozos artesanales, pero el agua al transportarla en camiones pierde su calidad. La cantidad también es limitada. Y hemos empezado nuestra estrategia al principio a aumentar la cantidad y mejorar la calidad. Tenemos un proyecto 2023 con la Dirección General de ECO. La primera actividad ha sido la realización de un nuevo pozo, que es lo que nosotros llamamos CS4, que es el campo de Smara. Este pozo se ha perforado en este proyecto. Produce 10 litros segundos. O sea, cubrimos el déficit que tenía el campamento de Auser. La segunda actividad es su conexión hidráulica desde el pozo hasta la osmosis de tratamiento. La tercera actividad es la conexión hidráulica del pozo en sí con la electricidad pública que viene desde Tinduf para garantizar su funcionamiento. La cuarta actividad es la realización de la caseta de protección de mando del pozo. La actividad 5 es la extensión de la red baja en Hauza. Hemos creado 142 grifos en Hauza equivalente a 11 kilómetros de canalización. y 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 El campamento de Smara pasa a tener 39% de canalización cubierta y hausa 47% de canalización cubierta. Mejorar las operaciones de explotación, mantenimiento y el seguimiento del sistema de destrucción. El rechazo de las aguas saladas de la osmosis de Auxerl. Construir una caseta de protección del generador más la instalación de su depósito de goshoi de manera automática. La instalación del sistema de videocámara. Agradezco con esta ocasión la financiación de los donantes a través de la ACNUR, a través de la Dirección General de Real Deco y a todos aquellos que trabajan y que luchan en el PRO de mejorar las condiciones a los refugiados. Se lo agradecemos de todo el corazón.